Como todos los años, el 24 de marzo se celebra el Día del Locutor en Colombia, donde se busca resaltar la labor de todos esos hombres y mujeres que solo son reconocidos por su voz, por la cual informan, entretienen y acompañan en todo momento, en todo lugar a las personas. Ondo Pita quiere resaltar la labor de estos hombres de la patria que, más allá de brindar seguridad a los noivanos, también llevan un mensaje de esperanza a través de la radio. Esta fecha tan especial nace por el Arcángel Gabriel, quien avisó a la Virgen María sobre el nacimiento de Jesús y es por ello que en Colombia se conmemora este acontecimiento. Al parecer, Gabriel fue el primer locutor del mundo y ha sido declarado patrono de los locutores. Eso va en el corazón, en la vocación de cada persona. Esto es una pasión poder transformar las palabras en mensajes que le digan a la gente a diario, la motivación, la parte de acompañamiento a ese oyente que está de pronto en la casa, en el trabajo. Y pues es una oportunidad muy bonita. Creo que no va a pasar nunca de moda, pese a la tecnología que llegue, pese a que mucha gente puede tener en sus celulares las canciones que quieran escuchar, pero siempre van a querer escuchar información, acompañamiento a través de este medio de comunicación y diversión como lo es la radio en Colombia. Para todo ese equipo de locutores que tiene la Policía Nacional, que siempre buscan salvaguardar la integridad de la comunidad opita y que también son voceros a través de su profesión como locutores, felicitaciones en su día. ¡Gracias!